Bien, en esta ocasión vamos a hacer nuestro primer ejercicio ya de manera formal trabajando con Playmaker. Entonces nuevamente voy a crear en este caso un cubo. Voy a dejarlo aquí en el coordenado 0, no va a tener nada en otro mundo. Y seleccionándolo vamos a agregar lo que viene siendo dentro de Playmaker Editor. Vamos a agregar lo que es un FSM. Aquí está, estado 1. Y de una vez vamos a agregar un segundo estado porque vamos a empezar a hacer conexiones y a vincularlo. Entonces vamos a crear en algún lugar vacío, botón derecho. Vamos a agregar un AddState para agregar un estado 2. Tenemos ahora estado 1, estado 2. Y vamos a hacer una pequeña conexión entre estos. Ahorita vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer que en el estado 1 el objeto esté detenido y cuando le demos alguna instrucción pasemos al estado 2 y empiece a girar o a rotar el cubo. Entonces, en el estado 1 vamos a necesitar una acción que nos permita sobre todo controlar cuando queremos activar o desactivar algo. Vamos a utilizar en la parte de acciones, de actions, vamos a buscar en la categoría de Inputs. Inputs es todo lo que tiene que ver con el manejo, digamos, de información de entrada. Teclas, mouse. Gamepad también tiene que ver dentro de la opción de Input. Entonces, aquí simplemente vamos a elegir una opción básica que es el Get Key Down. Get Key Down se refiere a una tecla del teclado, vale la redundancia. Entonces, seleccionando el objeto, seleccionando el estado 1, aquí vean que dice State 1, voy simplemente a seleccionar la opción de Get Key Down y la voy a arrastrar aquí. La opción de Get Key Down es una opción bastante sencilla. Aquí nos está preguntando uno qué tecla es la que quiero presionar. Si doy clic a la opción van a aparecer todas las teclas disponibles. Voy a utilizar la barra espaciadora, que sería en este caso Space. Después voy a preguntar un evento. Vean que ya habíamos hablado antes de eventos. Ahora aquí ya los vamos a trabajar. Voy a irme a la pestaña de eventos, la que está al lado derecho de la pestaña de States, de Events. Y aquí tengo un cuadro gris vacío. Y hasta aquí abajo tengo la opción que dice Add Event. Aquí simplemente puedo crear el mío. Entonces, simplemente voy a darle crear un evento, puede ser cualquier nombre. Y lo voy a poner, en este caso, vamos a ponerle On. Entonces, he creado el evento On. Entonces, simplemente cuando la tecla Space se presione, va a enviar un evento. Ese evento va a ser el evento On, que acabo de crear. Y vean que inmediatamente, Playmaker me está marcando algunos warnings importantes, algunas advertencias. Me está indicando... Esto es algo que me gusta mucho de Playmaker, porque es una manera muy rápida de poder identificar ciertos errores a lo que está trabajando con él. Bueno, primeramente vamos a ver cómo en el Canvas nos está mostrando el estado en el que hay un error. Aquí aparece. También nos está mostrando ya dentro del estado, donde se encuentra en el State. Y el estado se encuentra en la acción de Get Key Down. Y aquí nos está indicando qué es lo que nos hace falta. Nos está indicando que ya hemos creado el evento, pero no hemos creado ningún tipo de transición. Así que necesitamos crearla. Y también, en la esquina inferior izquierda, aparece un pequeño warning, diciéndonos cuántos errores tenemos. Simplemente aquí voy a crear... A partir del evento que acabo de crear, el evento de On, voy a crear la transición necesaria para conectarlo al estado 2. Entonces, siempre que creamos un evento, Playmaker nos va a obligar a crear una transición para dicho evento. Entonces, ¿cómo se crean las transiciones? Le dan clic al estado, botón derecho, le van a agregar Add Transition y van a elegir la primera opción que diga On, que es la que acabamos de crear. Esta es la nueva transición del estado 1 y esta simplemente la van a conectar, le dan clic y lo arrastran. Ojo, vean que no estoy seleccionando el estado, estoy seleccionando la transición. Una diferencia entre seleccionar el estado, es que al seleccionar todo el estado, la transición se queda en color gris claro. Y al seleccionar la transición, la transición se marca de color gris azul. Crea gris azul, se marca de color azul. Simplemente dejo presionado el mouse y arrastro hacia el estado 2 y con esto ya se ha creado la transición. Y vean que de esta manera, todos los warnings desaparecen e incluso en la esquina superior izquierda, superiores, esquina inferior izquierda, nos está marcando que no hay errores. Ok, ahora vamos a ir al estado 2. Entonces, aquí en el estado 2 vamos a hacer la siguiente acción, vamos a hacer que gire. Entonces, simplemente vamos a ir a la categoría de Transform. Vamos a buscar la opción de la acción de Rotate, de Rotar. Simplemente la vamos a traer. Y aquí igual nos está dando, vean que esta acción es mucho más compleja que la de GetKeyDown. Tiene muchísimas más valores o más variables que modificar. Aunque ahorita lo que nos importa simplemente es la que dice el ángulo de Y, porque es el que queremos hacer que rote el objeto. Entonces, podríamos utilizar una variable, pero ahorita no tenemos como tal una variable. Nos da la opción de crear una nueva variable, pero no vamos a hacerlo. Vamos a darle clic a este botón. Y en vez de utilizar una variable, vamos a darle un valor numérico. Simplemente le voy a poner 2, que sería el que van a girar. Aquí algo muy importante es revisar que esté seleccionada la opción de Every Frame o de cada cuadro. Esto es para asegurarnos de que mientras este estado esté activo, el objeto esté girando 2 grados por cada frame. Lo puedo poner en 1, sería más conveniente. Entonces, si todo funciona, vamos a hacer una pequeña prueba. El estado 1. Entonces, vean cómo vamos a tener esta diferencia. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba a ver si funciona. Vamos a darle play. Al darle play, nos debería de llevar al estado 1. Vean cómo está marcado de color verde, de que no está haciendo nada. Y cuando presionemos la barra espaciadora, cambia el estado 2. Y vean cómo ya empieza a girar el cubo. En este caso, en el estado 2, como no hemos dado ningún tipo de función para detenernos, así que vuelvo a presionar la barra espaciadora, no sucede nada. Y es que la única acción que tenemos en el estado 2 es la acción de rotar. Así que si quisiéramos regresar al estado 1, o irnos a algún otro estado, necesitaríamos forzadamente alguna otra acción, además de rotar, para poder hacerlo. Entonces, voy a ponerle stop, de esta manera. Entonces, en el estado 2, aparte de rotate, voy a crearle, voy a irme nuevamente a la categoría de input, y voy a darle también get key, voy a darle en este caso get key up. En el estado 1 usamos get key down, aquí vamos a dar get key up. Lo voy a arrastrar, y vean que cuando lo arrastramos, pueden ponerlo en la parte de abajo o en la parte de arriba. Cualquiera de los dos funciona. El orden en el que van colocando las acciones, sí tiene que ver. Las que están arriba son primero, las que están abajo se van procesando después. Entonces, en este caso es conveniente ir acomodándolos en cierta lógica. Aquí pueden comprimir, bueno, colapsar o expandir una acción, para que sea más fácil luego trabajar con ello. Y aquí en el get key up, en la opción nuevamente voy a decirle que sea la tecla space, que sea la misma tecla, y el evento, voy a crear un nuevo evento, que en este caso se va a llamar off. Entonces aquí lo hemos creado. Entonces le voy a dar la opción de off. Al hacer eso nuevamente, Playmaker me manda las advertencias. Entonces simplemente tengo que crear la transición. Y la voy a conectar al estado 1. Esto es una manera de hacer una especie de conexión entre dos estados, y hacer un pequeño loop. O sea, del estado 1 me voy al estado 2, y del estado 2 me regreso al estado 1. Entonces si todo funciona bien, voy a darle Play. Entonces vamos a ver que en el estado 1 no pasa nada. Si presiono barra especiadora, me manda al estado 2, pero automáticamente al momento que la dejo de presionar, me regresa al estado 1. Así que yo tendría que dejar presionada la barra espaciadora, para que esté girando, y el momento que la suelte, regresa al estado 1. Hay que recordar que al presionarla, en el estado 2 tenemos el get key up. El get key up es una función, o es una acción, que simplemente cuando dejamos de presionar, cuando la tecla, la computadora identifica que la tecla ya no está presionada, sino que subió, o sea, regresó a su estado anterior, entonces, regresamos al estado 1. Entonces con esto ya tenemos esta pequeña función. Incluso de aquí podemos hacer cosas más interesantes. Utilizando estos dos mismos estados, podemos hacer que las cosas sean más, perdón, se empiecen a volver más complejas. Por ejemplo, voy a modificar algunos otros estados del objeto, como podría ser el color. Voy a irme al estado 1, y en la opción de acciones, en la categoría de material, puedo elegir el set material color. Voy a agregar esto, y aquí simplemente voy a cambiar el color. Voy a ponerlo, por ejemplo, rojo. Y en el estado 2, voy a usar el mismo, set material color. Voy a poner hasta acá arriba, y voy a decirle que sea de color verde. Entonces al darle play, vamos a ver cómo comienza, ya cambia de color rojo, ya no es blanco, ahora es completamente rojo, y si presiono la barra espaciadora, se pone de verde, y empieza a girar. Si lo suelto, regresa nuevamente rojo, y se detiene. Entonces, esta es otra de las opciones que podemos hacer. Si quisiéramos ir un poquito más complejo, sobre todo para ir entendiendo las posibilidades que tiene Playmaker, voy a crear un nuevo objeto, en este caso voy a crear una cápsula. La voy a poner de este lado. Y a esta cápsula, a diferencia del cubo, no le voy a poner yo un script de Playmaker. Con el mismo cubo, voy a asegurarme de poder modificar propiedades de la cápsula. ¿Cómo voy a hacer eso? Vean, seleccionando mi cubo, y en el estado 1, voy a agregar nuevamente un material color, uno nuevo, y, pero en esta ocasión, en la primera categoría, perdón, o el primer atributo que dice GameObject, aquí está dando la indicación de UseOwner, es decir, que el usuario, que en este caso es el cubo, sea quien lo use. Pero yo no quiero que sea el cubo que lo use, yo quiero que sea la cápsula. Entonces, aquí simplemente voy a darle click, y voy a elegir la opción que dice Specify GameObject, o especificar qué objeto, aparece un pequeño cuadro, que dice None, o sea que no hay nada ahí. Entonces, aquí simplemente he podido seleccionar mi cápsula, del Hierarchy, y arrastrarla, soltándolo de este lado. Y aquí voy a poner color, vamos a cambiar el color, voy a ponérselo a lo mejor como morado. Y si todo sale bien, cuando yo presione Play, vamos a ver que el cubo se pone rojo, y la esfera, y la cápsula se puso de color morada. Presiono la barra espaciadora, la cápsula sigue morada, pero vamos a poder hacer algunas modificaciones en el estado 2. Entonces, en el estado 2, voy a colapsar esto, voy a utilizar nuevamente un Set Material Color, que voy a poner debajo del Rotate, voy a decirle que sea la cápsula, aquí, cambio de color, voy a ponerle a un color tal vez azul, y, nuevamente, voy a buscar en la categoría de Transform, nuevamente la opción de Rotate, le voy a decir nuevamente que en vez de que lo use sea el UseOwner, que sea el SpecifiedOptics, le voy a decir que sea la cápsula, y en vez de que sea el eje de Y, voy a decirle que sea el eje de X, y voy a darle 1. Entonces, con esto, yo lo que estoy haciendo es creando nuevas acciones que van a modificar no al cubo, sino a otro objeto completamente independiente, que nada tiene que ver con el script de Playmaker, pero vean como ya estoy yo empezando a poder manipularlo. En el estado 1, tenemos dos Material Colors, uno para el cubo, uno para la cápsula, y cuando yo presiono la baja espaciadora, vemos que los dos objetos se están modificando, se están girando, porque los dos objetos tienen su transformación, y también cambian de color, pero, la ventaja es que cada uno está funcionando de manera completamente independiente, es decir, toda la programación está solamente en el cubo, y la cápsula también se ve afectada por esto. Ok, este es un ejemplo para que vean lo útil y versátil que puede ser Playmaker, como de una manera muy rápida podemos hacer este tipo de ejercicios, y en futuras lecciones comenzaremos a hacer cosas más interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!